Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines, Línea Aérea de los Odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, Un Espacio para la Ciencia, La Plana Boloña, Estética Dental Avanzada, Saliva Pro, Laboratorio de Diagnóstico Salival, Amolca, Editorial Médica y Odontológica para una práctica exitosa, Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, Docencia, Investigación y Divulgación Científica, Biodent, Centro de Odontología Integrativa, Educo Virtual, Educación Continua en la Red, Odontología Neurofocal, La Relación Directa, Boca-Cuerpo, Clínica del Sueño y Terapia Respiratoria, Sleep Care. Cuidamos tu sueño. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Débora. Las pantallas son suyas y todo este público hermoso es tuyo. Muchas gracias, Atilio. Muchas gracias a todos los que están presentes, y todos los colegas odontólogos de Venezuela. Para mí es un gran honor estar acá con usted. Y fico muy feliz como una dentista, cientista y también docente de la universidad para trazer el diagnóstico salival para todos los dentistas de Venezuela, de la América Latina y del mundo, porque con saliva conseguimos tener un diagnóstico más eficiente. Y esto que voy a mostrar hoy, quiero te mostrar cómo la ciencia y nuestra práctica clínica son conectadas y cómo esto torna mejor nuestro trabajo de llevar más salud para nuestros pacientes. Ok. Buenas noches. Para mí es un gran honor. Estoy muy feliz de estar con usted hoy. Muchas gracias, Atilio, por invitarme para estar acá. Tengo certeza que será el primero de muchos encuentros. Y estoy muy, muy feliz en hablar especialmente sobre esto, que es la saliva como medio de diagnóstico en odontología. Yo, como una dentista, que también soy cientista, pesquisadora y docente en la universidad, es mi misión, es mi objetivo, trazer el diagnóstico salival para todos los dentistas del mundo. Y estoy muy feliz en estar hoy con los amigos de Venezuela. Ahora, gustaría de convidar a todos, para juntos, imagine un mundo donde una visita al dentista podría salvarle la vida. Imagine un mundo en el que los médicos no tengan que extraerle la sangre para comprobar si está enfermo. Hoy quiero mostrarles cómo la ciencia y la práctica clínica están conectadas. Y que este sueño ahora puede convertirse en realidad. En realidad, este sueño ya es una realidad en mi práctica clínica. Y a partir de hoy, me gustaría muchísimo que sea la realidad en su práctica también. Sé que Atilio y Ejo pueden contar después que ya usan el diagnóstico salivado, su práctica clínica también. Entonces, hoy quiero enseñarte a hacer un diagnóstico más eficiente a través de la saliva. Y yo sé que para usted, que puede estar escuchando esto la primera vez, esto puede parecer imposible o es tan bueno que no parece verdad. Pero lo que lo traigo hoy es lo que tiene que nortear toda nuestra práctica clínica. Hoy te traigo una odontología basada en la evidencia científica. Y yo, como una dentista cientista, me orgullo muchísimo de contribuir para esta ciencia. Y lo que tenemos hoy es la ciencia mostrando que sí, el uso del diagnóstico salivado torna nuestro diagnóstico en la práctica clínica más eficiente. Acá traigo algunos de los manuscritos, de los papers que producimos acá en Brasil, en el laboratorio de pesquisa y en la saliva leo. Entonces, quiero contarte que esto no es apenas lo que Débora, la dentista, cientista de Brasil, o lo que Atilio, que es dentista, cientista de Venezuela, habló. Pero sí, quiero comenzar traziendo un artículo científico que fue escrito por el director de la Universidad de Harvard. Yo estuve como dos semanas atrás en Boston, en Cambridge, estuve en Harvard. Y lo que el actual director de Harvard, de la Facultad de Odontología de Harvard, considerada la número uno del mundo, la América, Ejo publicó un artículo, un paper científico, en la revista de la Associación Americana de Odontología, la American Dental Association. El nombre de la revista es Jack, la revista de la American Dental Association. Y lo que el director de la Universidad de Harvard muestra acá para nosotros es, no sé si tenemos periodontistas acá como hoy, Yo soy, hoy trabajo, foco en saliva, pero mi formación clínica más tradicional es la periodoncia. No sé si también tenemos periodontistas acá con nosotros hoy. Muy bien. El director de Harvard, lo que Ejo muestra, acá tienes la cronología de la progresión de la enfermedad periodontal. Acá, en la ranta, en el final del gráfico, ustedes miran cómo hoy, en nuestra práctica clínica, al menos antes de venir a esta aula, ustedes hacen el diagnóstico periodontal. Hacemos a través del exame clínico o de rayos X, porque estamos verificando inflamación y perda ósea. No entanto, el director de la Facultad de Odontología de Harvard nos muestra que hay una fase subclínica, una fase que no detectamos en el exame clínico, mas sí detectamos con, pueden adivinhar, el teste salival. Temos una fase subclínica detectable en la saliva, como con testes genéticos, testes microbiológicos y también proteínas, marcadores salivales. Muy bien. Entonces, lo que el director de la Facultad de Odontología de Harvard, el profesor Willis de Anoble, nos propone, es una prueba de riesgo periodontal mediante saliva. Mira, nuestro paciente va a cuspir en un tubo, un tubo, mira, estaba dando un entrenamiento para odontólogos brasileños. Te muestro, tengo acá, este es mi kit que tengo en el consultorio de coleta salival. Puede ser este, puede ser un tubo como este. Y esta muestra de saliva va para una máquina, y la máquina va a leer el riesgo periodontal del paciente mediante saliva. Muy bien. Temos periodontistas acá. Pregunto si tenemos también dentistas que trabajan con los niños. Pediatría. La saliva es una herramienta muy prometedora en pediatría. Mira acá en las gotas de saliva para el diagnóstico de caries, de enfermedad periodontal, de los neonatos, de desarrollo de los niños, alimentación oral, como también la presencia de virus, estrés, detectar condiciones como autismo a través de la saliva, infecciones, las respuestas inmunes, también obesidad, enfermedad metabólica, diabetes. Entonces, mira que hay muchas posibilidades también en el diagnóstico salival en pediatría. Y ahora, el tercero, el último artículo que te trago hoy, porque quiero te mostrar en la práctica cómo funciona, es un artículo, un paper que fue escrito por el doctor David Wong. David Wong es un profesor, un docente de la Universidad de California, de Los Ángeles, de UCLA. Acá tienes que el diagnóstico de enfermedades sistémicas a través de la saliva. Mira, todos los órgãos del cuerpo, tenemos marcadores en la saliva, tanto para medicina, en todas las especialidades médicas, en nuestra odontología, también en todas las especialidades de odontología, y también en farmacología, tenemos ya testes a través de la saliva. ¿Y cómo que es esto todo posible? ¿Por qué es posible el diagnóstico salival? Esto es posible porque en la saliva tenemos tanto la secreción de la glándula salival, una secreción exócrima, pero también, misturada con la secreción de la glándula salival, tenemos células, células que descaman de la mucosa y sus productos, tenemos microorganismos en la saliva, tenemos bacterias, virus, fungos en la saliva, tenemos la presencia de proteínas del sangre en la saliva, y para los que son periodontistas como yo, saben que tenemos la presencia del fluido crevicular en la saliva. Entonces, todos los marcadores que tenemos en el plasma, en el soro, en la sangre, también vamos a tener en la saliva. Y lo que todos me preguntan, en Brasil, en Venezuela, en los Estados Unidos, ¿por qué, Débora? ¿Por qué solo escucho esto ahora? Y esto es porque tuvimos un desarrollo muy grande en la ciencia, y hoy esta ciencia está traducida, está parte de nuestra práctica clínica. Entonces, hoy, en diciembre de 2023, tenemos, por ejemplo, los testes genéticos, el genómico, la genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, y también lipidómica y microbioma. Todos estos testes accesibles con un teste no invasivo, muy fácil de hacer, muy conveniente, en dolor, que es el teste salival. Entonces, lo que quiero te mostrar hoy, 2023, diciembre, es que la ciencia y la clínica están conectadas. Muy bien. Y hablando en conexión, ahora, gustaría de pedir un minutito para nosotros conectarnos, porque yo soy dentista con usted, y solo quiero brindar lo mejor a mis pacientes. Y deben ter percebido, estoy me esforzando muchísimo para hablar portugués, español y portugués, porque yo soy brasileña. ¿De dónde vengo? Vengo del sur de Brasil, de una ciudad que se llama Porto Alegre. Y fue en el sur de Brasil, por la primera vez, donde me formé como odontóloga, en la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, que escuché y mirei por la primera vez sobre el método científico. Y pude ver por la primera vez que las herramientas que tenía como dentista irían mucho além de lo que podría imaginar, y que yo, como dentista, podría realizar mi sueño de llevar más salud para mis pacientes. Y luego de que me formé fui en busca del conocimiento. Y fui en el Rio de Janeiro a hacer una maestría, un mestrado en periodoncia y odontología. Y fue en el Rio de Janeiro, en mi mestrado, en mi master's degree, que hice en periodoncia, que pude realmente practicar una odontología personalizada. Porque vi casos como estos, casos con una enfermedad periodontal muy severa. Podríamos llamar como periodoncia agresiva, por la classificación pasada. Pacientes muy jóvenes con una enfermedad periodontal muy severa. Y vi que cuando yo utilizaba el teste salival, más específico acá, el teste de microbioma salival, conseguía mejorar, hacer mejor mi diagnóstico y también el tratamiento. Podía acá restablecer la salud de los pacientes de forma más eficaz. Porque de verdad estaba practicando una odontología personalizada. Y fue lá, en el Rio de Janeiro, que por la primera vez yo escuché sobre el Dr. Frank Oppenheim. El profesor Frank Oppenheim es el gran pionero y la mayor referencia en saliva del mundo. Y de ahí me fui a Boston. Moreí seis años en Boston. Y fue cuando hice mi Ph.D., mi doctorado en saliva. Y fui la última alumna del mayor referente en saliva del mundo, Dr. Oppenheim. Estaba con ellos como dos semanas atrás, que estuve en Boston. Hablé para ellos que ahora estamos llevando el conocimiento de saliva para todo el mundo. Ficó muy orgulloso, Dr. Oppenheim. Y cuando finalizé mi doctorado en 2016, un incentivo recibí del Dr. Oppenheim para volver a Brasil, para volver a América Latina con este conocimiento de saliva. Fui convidada a ser una investigadora en el Hospital Israelita Albert Einstein. Fundei el Saliva Lab. Saliva Lab es un laboratorio de pesquisa en saliva. También empecé como docente en la Universidad Cruzeiro del Sur. Fui convidada a ser docente en la Universidad en Texas, en los Estados Unidos. En el febrero de este año, fundé el Saliva Pro, que es una comunidad global de dentistas que utilizan el diagnóstico salivar en sus prácticas clínicas. Y hoy me orgullo muchísimo de estar hablando con ustedes, porque necesitamos ver al paciente como un todo. Estamos frente al espejo del cuerpo todos los días. ¿Cuál es? Saliva. Tienes la oportunidad de salvar la vida de tu paciente dominando el diagnóstico salivar. Y ahora, quiero invitarte a todos ustedes para venir conmigo, conocer el Saliva Lab, un laboratorio de pesquisa acá en Brasil, que tengo el gran honor de liderar. Y aquí no es un error de slide. Sí, lo que miras, mis amigos de Venezuela, es mi práctica clínica. Este es mi consultorio odontológico acá en San Paulo. Porque hoy, diciembre de 2023, la ciencia está en la clínica. El futuro ya es legado en la clínica dental con el diagnóstico salivar. ¿Y cómo hago eso? ¿Cuáles son los pasos? ¿Lo que debo hacer? Se comienza con una anamnesia. Tienes que ser más completa. Investigar el paciente se recuerda como un todo. Después, voy a demostrar las pruebas clínicas. Lo que puedes hacer hoy en su clínica. Y las pruebas moleculares que van a somar con las pruebas clínicas y tornando nuestro diagnóstico más eficiente. Muy bien. Cuando hablo de la anamnesia, tenemos que preguntar al paciente, cuestionar síntomas y sinais también de fuera de la boca, como por ejemplo, alergia, cuestiones gastrointestinales, fertilidad. Nunca pensé que fosse tener una asociación que veo hoy de la fertilidad y la boca seca. O que mi paciente que ve con boca seca también tiene disfunciones gastrointestinales. Esto es porque este paciente tiene, en verdad, una esocrinopatía que yo, yo, dentista, que hace el exame salival, conseguí diagnosticar en mi práctica clínica de odontología. Sí, esto es una revolución de nuestra odontología. Y, ¿por qué? Ahora, gustaría de reenforzar para usted que la boca seca nunca es un sintoma solitario. Nosotros, dentistas, tenemos la oportunidad de, haciendo el diagnóstico salival, detectando la boca seca en nuestros pacientes, podemos, sí, muchas veces, también, diagnosticar condiciones sistémicas que el paciente no sabía que las tiene, pero vive con los síntomas, con los sinais. Entonces, nosotros, odontólogos, por hacer el exame salival, estamos protegiendo nuestro paciente tanto la salud de la boca como la salud del cuerpo. Y ahora, te pregunto, ¿temos cinco minutos? Sí, pienso que sí, claro, todos nosotros tenemos cinco minutos en nuestra práctica clínica, sí. Entonces, ahora, quiero te mostrar un teste que el tiempo que demora para hacer es cinco minutos y que va a hacer toda la diferencia en su práctica clínica. Este teste es la cialometría. Este es lo básico. Este es el primer exame que usted puede comenzar a hacer hoy en su práctica clínica. La cialometría. ¿Cómo hacen? El paciente sentado en la cadera odontológica con la cabeza abajada, va a tener un recipiente como este, un copo descartable. El paciente con los labios entreabertos, deja la saliva que se acumula en el asoalio bocal y va expeliendo acá. Y vamos cronometar por cinco minutos y vamos pegar una seringa y vamos medir el fluxo salival, la cialometría, la cantidad de saliva producida dividida por el tiempo. Esto, ustedes ya pueden comenzar a hacer hoy. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta saliva, este fluxo salival, está protegiendo nuestros pacientes, está envolvido del diente, forma una película salival que protege los dientes, protege de caries, protege de lesiones no cariosas, como la síndrome del envejecimiento precoce bucal, ok, está protegiendo las estructuras de la boca de nuestro paciente. Entonces, tengo que ver si la saliva está presente en cantidad y calidad adecuada. Pero, pueden me preguntar, pero, Débora, cuando el paciente tiene poca saliva, ellos no saben, una persona que tiene boca seca, ya no sabe que tienes boca seca, y acá te digo que no, nuestro paciente puede no notar hasta que haya una disminución del 50% de la saliva. Por eso, que la detección temprana de la disminución del flujo salival es vital. Entonces, nosotros tenemos que hacer el teste de cialometría, medir medir el flujo salival en todos los días de nuestra práctica clínica, pues, la disminución de la saliva significa un mayor riesgo de enfermedad. Entonces, la próxima vez que mirar un paciente con caries o un paciente con lesiones no cariosas o un paciente con carie radicular o con la enfermedad periodontal, usted va a recordar de mí y de esta aula y va a hacer la análisis salival, medir el flujo salival de este paciente para poder reestabelecer su salud y mantenerlo en salud. De verdad, practicar la prevención. Cialometría significa prevención. Nosotros, odontólogos, practicamos la prevención mejor cuando hacemos la cialometría en todas las edades, desde los niños hasta los jueves hasta los pacientes más viejos, en todos los pacientes de nuestro consultor. Muy bien, mas usted sabe que yo soy una dentista cientista, entonces, te pergunto, ahora te mostré el básico, el teste de cialometría, medir el flujo salival, mas te pergunto, ¿logramos llegar más lejos? Y la respuesta claro es sí, porque hoy también tenemos los testes moleculares en nuestra práctica clínica, de nuevo, esta soy yo en mi práctica clínica aquí en Brasil y con muchos testes rápidos que hacemos a través de la saliva. Te pergunto, ¿alguna vez imaginaste que era posible diagnosticar el riesgo de cáncer de mama a través de la saliva? Muy bien, tenemos la ciencia que prueba que sí es posible, nosotros mismos publicamos este artigo en la revista Scientific Reports, fue el primero estudo que yo fiz cuando volví a Brasil en 2016 en el Einstein, mostrando la identificación de marcadores precoces para el diagnóstico de cáncer de mama en la saliva. Muy bien, pero hay testes, hay pruebas de riesgo de cáncer para uso en el consultorio hoy, y la respuesta es sí. Sí, ya tenemos estos testes acá en la América Latina, también acá tienen el test 23andMe, ustedes deben conocer que busquen ¿por qué? Por polimorfismos genéticos en la saliva que son asociados a un mayor riesgo de cáncer y este test es hecho como por un swab que estoy segurando en mi mano acá de la cavidad oral. Entonces, si, estos testes ya son parte de mi clínica, de mi práctica clínica y gustaría que también foste de usted. Muy bien, y ¿qué tal en lugar de una biopsia? Analice la saliva para diagnosticar el link en plano oral. ¿Será que es posible? Acá está la prueba del microbioma salival puede ayudar a diagnosticar el link en plano oral. Acá es una lesión que se necesita de biopsia. lo que nosotros mostramos en esta publicación del grupo de Nature fue que el microbioma salival era diferente entre los pacientes que fueron diagnosticados con el link en plano oral de los pacientes que habían lesiones inflamatorias no específicas. Entonces, hay pruebas de microbioma salival para uso en consultorio hoy? Y la respuesta ya imagina si hay. Acá es un teste de microbioma de Estados Unidos y acá también en Brasil. Acá es la bancada de mi consultorio. Mira que ya tenemos hoy el teste de microbioma salival para uso en el consultorio. También análisis hormonal. lo que vemos hoy en mi práctica clínica en su práctica clínica nuestros pacientes están muy estresados y burnout. Ahora en dezembro aún más. Entonces, ya tenemos prueba de cortisol salival para uso en el consultorio hoy. Esto es una realidad. ¿Y cómo está el sueño de nuestro paciente? Tenemos también en la saliva biomarcadores de compromiso del sueño en la saliva, como melatonina, también un hormónio que se puede medir en la saliva, y también la resina beta-1. Este es un marcador de alteración de distribuidos de sueño. es algo muy nuevo, pero la melatonina, este hormónio, ya se tiene más conocimiento. Pero quiero traer esta novedad que en breve va a haber en su práctica clínica también. Muy bien. Saliva y COVID. Estuvimos todos luchando contra la pandemia de COVID-19. Muy bien. Hay prueba de saliva para COVID-19 para uso en el consultorio hoy. Sí, acá el teste que hay este producido por la Universidad de Hopkins en los Estados Unidos. Acá dos testes rápidos, uno producido en Brasil por ecodiagnóstica y también este teste de la salignóstica. Aquí es una empresa de Israel que produce este teste para toda Europa y también América Latina, después me contan si tienes en Venezuela. Muy bien. Ahora quiero te mostrar cuáles son las pruebas a través de saliva que tenemos en el mundo. Muy bien. Temos hoy teste de cáncer bucal y garganta por la saliva. Este teste está disponible en los Estados Unidos. Todos los pacientes pueden hacer online el pedido. Es un teste que combina la inteligencia artificial con la análisis genética y de microbioma. Hay también teste de endometriosis por por la saliva. Sí, esto es muy importante para nuestras pacientes mujeres. Hay también para las mujeres que este de embarazo por la saliva. Yo que tengo dos hijos, me recuerdo cuando no tenía ese teste salival. Entonces, muy más agradable y fácil de hacer el teste por la saliva. Hay también un teste muy nuevo que fue desenvolvido por cientistas del Reino Unido y que ahora estamos traziendo por Brasil y espero traer también para Venezuela. Fiesta de una prueba de reflujo por la saliva. Muchos, muchos pacientes en nuestro consultorio tienen reflujo. Muchos no saben que tienen reflujo y nosotros miramos las lesiones no cariosas y este diagnóstico va con certeza somar y agregar muchísimo en nuestras prácticas clínicas. Hay también los testes genéticos de ascendencia por la saliva como 23andMe y muchos otros. Hay hoy prueba de riesgo de Alzheimer si enfermedad neurodegenerativa pueden ser diagnosticadas por por la saliva. Sí, esto ya es realidad. También testes de drogas por la saliva. Acá un test muy nuevo que compré ahorita mismo en Amazon un test también de pH salival y de la presencia de óxido nítrico en la saliva. Y acá trago el test de HIV por la saliva. Este fue el primero test que fue vendido en las farmacias de los Estados Unidos y ahora ya tenemos en Brasil. Inclusive ya tenemos como parte del SUS. SUS es el Sistema Único de Saúde. Es nuestro programa de salud pública en Brasil. Muy bien. Y ahora gustaría demostrar las novedades. La tecnología también. Lo que está por servir testes muy modernos y tecnológicos como el biosensor de glicose en la saliva. Acá. Imagina qué bárbaro tener esto para nuestros pacientes. También ya tenemos esto siendo comercializado en los Estados Unidos. Por ahora lo que sé es que no estás por hora presenta en América Saliva, pero pienso que pronto estará acá este. El biosensor de pH. pH en la saliva. El pH salival como un sinal del riesgo de la enfermedad bucales, como por ejemplo, caries o las lesiones no cariosas. Entonces, es un sensor, mira que acá está acoplado en el Invisalign, puede también ser acoplado al diente como un bráquete. Y trago también el novedad Silja. Silja me fue presentada por Atilio. Atilio me presentó Silja. Es una industria japonesa que trae un teste que analiza tanto la microbiota salival, también el pH, avalia marcadores de excreción en la saliva como amonia, marcadores de inflamación en la saliva, de presencia del sangre en la saliva, en un único teste muy simple de a través de la saliva, esta es la máquina de Silja. Después podemos hablar más caso tenga interés. Entonces, lo que te mostré hoy es que la ciencia y la clínica están conectadas y la saliva permite un diagnóstico más eficiente. Agradecimientos ahora y voy a abrir para preguntas, para conversarmos y nos conocermos mejor. Agradezco a todos los estudiantes de Saliva Lab. Sé que muchos están con nosotros hoy porque convidí a ellos para participar. a todos los odontólogos que hacen parte de la comunidad global Saliva Pro. Temos odontólogos tanto de Brasil como de toda América Latina, Estados Unidos, de África y de Europa y Asia también. A las instituciones que soy docente, Beauty Health, Albert Einstein Hospital y la Universidad Cruzeiro del Sul. Y agradezco muchísimo a mi querido amigo y colega doctor Atilio por invitarme por estarmos juntos hoy y por colaborarmos y trazernos las pruebas salival para la práctica clínica y la Plana Bolonia también por apoyar esta palestra. Acá está mi correo electrónico puede enviar acá un e-mail y también mi Instagram tengo un Instagram en que muestro todas las novedades de la saliva a dentista cientista y mira se hace una foto acá puede adentrar el canal del Telegram donde también siempre posto todas las novedades de la ciencia directo para la práctica clínica muchas gracias queridos amigos por estarmos juntos hoy ahora abro para preguntas para conversar gracias a ti de verdad espectacular va a faltar tiempo y creo que muchas más entrevistas y locuciones antes de comenzar las preguntas habías dicho algo que es muy cierto bueno todos estos sistemas que has mostrado son muy novedosos hoy en día incluyendo yo también acabo de comprar el test lo compré hace poco por Amazon Estados Unidos Oxido Nítrico y PH siempre hace poco muy bueno por cierto lo probé hice algunas pruebas y como yo hago pues yo pruebo conmigo mismo también muchas veces las reacciones y me hago unas mediciones de saliva a distintos tiempos todos estos test es muy bueno para nuestros amigos decirles que el paciente tiene que venir en unas condiciones que cada test lo debe lo anuncia hay pacientes que para medir el oxido nítrico en el caso de silja también aproximadamente dos horas después de haber comido de haber hecho toda su rutina normal pero la cialometría que es algo muy importante que nombraste que puede hacer cualquier persona lo importante es que no escupan lo importante de esto es dejar caer la saliva como cuando uno se estaba aviando creo que se dice a ciento de los países dejar caer la saliva con una inclinación de la cabeza y esa proporción de saliva poderla medir con una jeringa por el tiempo de los cinco minutos que dura la mayoría de estos test no pasan de 15 minutos hay unos test como el que nombraste que es el que estaba me lo ofrecieron de estados unidos para que hiciera la representación para venezuela que es este genético que tiene para te da adn te da todos los medicamentos los que eres alérgico te da la alergia alimentaria a todo tipo de alimentos que sea pero hay que enviarlo a estados unidos el dios te manda el test también en brasil tal vez puede ser menos gustoso tener el test de brasil puedo hacer la conexión si interesa porque nosotros desenvolvemos un test genético que es el saliva pro premium en parcería con la empresa de genómica se llama genera ok y hacemos en brasil puede ser que sea pienso que es menos gustoso que el test de los estados unidos puede ser una buena opción claro que sí y vamos a abrirlo aquí exacto las preguntas de los compañeros gracias por estar presente veo la doctora roberta bagnoni veo a salma mi compañera y amiga de trabajo la doctora salma montiel que está en méxico usuario es una andrea verónica vialotto doctora claudia cifuentes marlene rodríguez marlene gloris iphone redmi marta garcía ángel por ahí la doctora cleila ferreira vi a varios venezolanos que estaban por allí aproveito para divulgar nosotros tenemos un grupo de la investigación salival en la américa latina yo soy la presidente y todos que acá que están que tienen interés en ingresar en grupo por favor entre en contacto ok conmigo porque hacemos discusiones científicas en el diagnóstico salival también hay treinamentos y ahora con Atilio estamos planeando llevar el treinamiento la formación saliva pro para toda la américa latina para que todos los dentistas lo que te mostré hoy para que este possa ser la realidad de su práctica clínica también y así muy importante Atilio que usted habló sobre la celometría también porque este es el primero paso el básico nosotros dentistas parece que pasamos toda la vida queriendo afastar la saliva ahora percebemos el tesoro la importancia de la saliva para el diagnóstico de nuestro paciente entonces comiencen con la celometría con el teste de flujo salival esto pueden hacer hoy en su práctica clínica no necesita de máquina no necesita comprar nada nuevo es con lo que tienes mira con un copo plástico que uso para tomar café entonces va a hacer el exame salival muy práctico y con informaciones muchísimo relevantes porque acá está viendo el riesgo del paciente de ter enfermedades orales y puede ser el primer señal de una enfermedad sistémica también tenemos las referencias que normal muy bien entonces cinco minutos lo que es normal de producir saliva el flujo normal 100 estímulos en uno solamente en reposo 100 estímulos es entre 0,3 ml a 0,5 ml por minuto este es el normal cuando es menor que 0,1 ml por minuto esto es la hiposalivación cuando tenemos el diagnóstico de poca saliva en el paciente voy a digitar acá mientras escribes voy a comentarles que es lo importante de la celometría cuando hay disminución de saliva esto tiene que ver con las edades también hay unas tablas para la edad de cada paciente no es lo mismo la celometría que va a ver en un niño que va a ver en un adulto joven que va a ver un adulto mayor siempre hay algunas variaciones por la edad y por muchas cosas que influyen en esa saliva como medicamentos como varicidades ok yo yo me cuesta muchas veces decir a la esposa de la gente es muy directo quien tenga deficiencia de saliva es una persona que está enferma ese es mi criterio el día de hoy el que tenga por debajo los niveles de saliva de una persona que te enferma primero alteró la microbiota total de la boca al alterar la microbiota total de la boca lo que usted se traga primero lo que se tiene que producir en la boca no se produce el bolo alimenticio que tiene que desdoblarse en la boca no se desdobla como tiene que ser no hay la cantidad de saliva ni la capacidad buffer de la saliva porque puede haber mucha saliva pero la capacidad de la está reducida pero cuando hay escasez de saliva la capacidad de saliva está por debajo de los parámetros normal entonces el bolo alimenticio que usted tiene que llevar a la boca por más que lo mastique lo que mastique cuando se lo traga como no se desdobló en el principio porque este es el principio el comienzo del aparato digestivo lo que usted se traga va a ser trabajar el doble al aparato digestivo porque no se complementó o no se completó la fase primaria y como usted está tragando unas bacterias por patogenicidad que ya hay una disbiosis cambia el ph del intestino y esto es lo que he venido hablando con los gastroenterólogos que hemos empezado a conversar de las patologías asociadas inmediatas las inmediatas vienen de la boca al intestino y allí empiezan a repercutir por la permeabilidad de la membrana intestinal a lo que va a favorecer lo que se llaman las enfermedades sistémicas más las que se lleva por el conducto sanguíneo cuando tiene una periodontitis pero la importancia de lo que decía la doctora es esto es importante medir la cantidad de saliva cuando ustedes vean sobre lo que ella va a mandar una tabla o más adelante podemos en otras en algunos slides que podamos hacer o en algunas como se llama lo que uno manda al instagram yo para esto tengo los nombres fatal los videos se puede hacer podemos hacer uno de la medición cómo hacerlo cómo llevarlo para que poco a poco lo incorpore pero es una importancia vital hoy en día la calidad la cantidad de la saliva esto mismo es vital para mantener nuestro paciente en salud para ser un buen dentista para llevar salud para usted paciente precisa hacer el análisis salival perfecto y acá lo que habla es muy importante porque la saliva está protegiendo los dientes protegiendo la mucosa dejando esta boca en equilibrio la microbiota está en equilibrio cuando tienes menos saliva cuando el examen da menor que 0.1 ml por minuto el paciente está en mayor riesgo de ter desequilibrio oral de ter enfermedad oral y también de ter enfermedad sistémica porque la hueca está conectada con todo el cuerpo acá preguntaron también sobre el costo Andrea pregunta doctora es costosa esta prueba mira Andrea acá está lo que para mí más me gusta en saliva hacer la cialometría el gusto no hay porque es cero porque no tienes un copo plástico en su práctica clínica sí ya tienes seringa que se dice como dice Atilio la seringa sí es esto todo que necesita y ahora tienes lo más importante que es el conocimiento porque nosotros dentistas para llevar salud para nuestros pacientes precisamos adquirir el conocimiento por eso te parabenizo Atilio por organizar meetings como esto para que nosotros podemos trocar el conocimiento y así llevar más salud para nuestros pacientes hay también una pregunta del ph cuál es el rango en acidez la calidad en la escala de ph que mede en el equipo hoy hay no sé si comprendí totalmente la pregunta más me ayuda hay 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 diferentes formas de medir el ph en la saliva una forma que pienso que es muy práctica pero acá te muestro estoy vindo de mi práctica es esto mira son como tiras de papel para medir el ph esto tu compra me custa como 50 reales no sé cuándo custa en Venezuela mas no es costoso y va tirar acá y la misma saliva que usted fez y medió el flujo salival ok va colocar la fita solamente molhar y acá y va comparar con la la caixa mira y lo que va mirar es que los pacientes es muy común con que hay hiposalivación que tiene menos saliva también hay un ph más ácido ok que el ph de saliva normal ya es entre 6 y 6.7 ok es el ph normal de la saliva porque porque la saliva tiene lo que atilio habló la capacidad de buffer entonces la saliva con el sistema de buffer principalmente el bicarbonato salival está mantendo el ph acerca de neutralidad no no tanto cuando miramos el ph puede medir en la saliva más ácido el paciente está en mayor riesgo de ter caries de ter lesiones no cariosas también ok y muchas veces también hay estudios que asocian el ph más alcalino con mayor riesgo de ter enfermedad periodontal también ok entonces acá también una otra forma de hacer la avaliación salival entonces além de la cialometría estoy viendo si la medición es por colorimetría así y también hay pena que tiré de mi bolso hay el ph medidor digital cuando me fui a los estados unidos trouxe conmigo el ph digital me gusta muchísimo pues es más preciso el ph digital puede comprar en amazon también compré en amazon más por ahora puede comprar eso que es menos gustoso y vas ver esto y también além de medir el ph solamente puede hacer medir la capacidad del buffer de la saliva en su clínica y esto muestra la capacidad de buffer y en mi clínica también hace la capacidad de buffer porque acá tiene la capacidad de la saliva de neutralizar los ácidos de dónde que provienen los ácidos de la dieta y también los ácidos producidos por las bacterias del biofilm y dental entonces es importante también ver la capacidad del buffer está perfecto acá Sonia pregunta muy muy importante la pregunta también todas las preguntas están muy buenas gracias Sonia pregunta en el caso de hiposalivación comprobada con celometría cuáles son las recomendaciones a seguir cada cuánto repetir la celometría esta es una pregunta excelente Sonia el primero paso es identificar la causa lo que está causando esta hiposalivación dependiendo de la causa es un paciente que se pasó por la radiación de cabeza y pescozo es un paciente que comenzó con un medicamento que causa la hiposalivación es una paciente mujer que tiene síndrome de Jogre que tiene doenza autoinmune entonces el primero paso es investigar la causa a partir de ahí va a tratar como que tratamos la hiposalivación puede hacer tanto estímulos estimular cuando hay la glándula salival funcional puede estimular como que puede estimular con estímulo mecánico como mastigación ok tenemos protocolos de estímulo para los pacientes hay también estímulos gustatorios también hay estímulos químicos hay medicamentos que puede usar también para estimular la salivación depende de lo que está causando para este subpaciente y puede comenzar también con el básico pregunta su paciente lo que usa para escovar los dientes cuál crema dental que usted está usando porque muchas veces el crema dental que hay lauril sulfato de sodio ok que es un detergente causa aumenta la secura oral entonces vas a trabajar estímulos los estímulos pueden ser mecánicos pueden ser químicos ok pueden ser medicamentosos hay estímulos eléctricos también puede usar el láser la fotobiomodulación también ok ayuda hay muchos protocolos en la comunidad saliva pro en la formación saliva pro mostramos todos los protocolos que se puede utilizar porque los protocolos para tratar la hiposalivación son en constante actualización y también vas a trabajar con las prácticas de higiene oral de su paciente las prácticas de consumo de también por ejemplo el café el café causa un securo oral el consumo de alcohol también el fumo si el paciente fuma cigarros fuma también todo esto va a trabajar con su paciente porque si tenemos tratamiento para la hiposalivación mira Sonia entonces el primero paso busca la causa lo que está causando esta disfunción salival y a partir de ahí va a se tratar y saiba que tratando lo paciente va a mejorar muchísimo su calidad de vida este es un paciente que hay boca seca que tiene que andar con una garrafa de agua que no consegue hablar no consegue deglutir cuando trata cuando nosotros odontólogos miramos la saliva identificamos la disfunción salival y tratamos estamos dando más salud y también más calidad de vida para el paciente hay una paciente que me llamó el inicio de la semana pasada ella tiene 70 años y ella sofre con la boca seca hace muchos años y veio para mi práctica clínica nosotros hicimos la análisis salival y vimos que la paciente tiene una reducida capacidad de buffer en saliva y comenzamos los estímulos de un estímulo de mastigación muy simples para la paciente y también entramos con la fotobiomodulación con laser ok la paciente me llamó y dice Débora usted es un anjo 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 mi vida ahora no siento más la boca seca ahora mi vida está mejor y ella me dice pase por tantos médicos de tantas especialidades y no había mirado mi saliva esto es porque la saliva mira para los colegas odontólogos que están hoy es nuestra especialidad de la odontología entonces es nuestra para nosotros nosotros tenemos que mirar la saliva no no hay cortisol el exame de cortisol salivar aquí lo tengo Venezuela tienes que traer Atilio vamos traer sí porque hoy la saliva es el medio el padrón oro lo mejor muestra para la prueba de cortisol es la saliva no es el sangre porque el cortisol salival está en su forma biológicamente activo por eso que hoy todos los laboratorios del mundo hacen la análisis de cortisol salival y no en la sangre en la saliva entonces si tenemos que traer voy a indicar es es simple es un ensayo que el laboratorio hace nosotros odontólogos podemos pedir el examen para nuestros pacientes muy muy importante muy importante acá Sonia pregunta y el caso de pacientes con ortodoncia y posalivación muy importante Sonia porque esos pacientes están en mayor riesgo de ter enfermedad porque tienen más superficies para el acúmulo del biofilme dental entonces precisa urgente hacer la análisis salival en los pacientes que hacen ortodoncia con certeza va a protegelos protegelos si va a mantelos en salud con certeza aquí aquí no no se es el nombre no sé doctora débora los pacientes con diagnóstico de herostomia existe como tratamiento saliva artificial mira me gusta mucho esta pregunta a mi débora no me gusta saliva artificial te explico porque porque la saliva artificial es un tratamiento paliativo ok tiene un efecto muy curto de tiempo y la paciente fica dependiente de la saliva artificial hoy no hay ninguna saliva artificial que sea como nuestra saliva que tiene todos los componentes entonces yo débora siempre ensino a los odontólogos a hacer el estímulo cuando es posible claro de la glándula salivar porque ahí sí vais ter toda la protección de la saliva lógico que por ejemplo en pacientes que están acamados que están en el hospital o que tuvieron el procedimiento de radiación de la cabeza del pescozo que hay un dano a las glándulas salivales si de ahí puede sí usar la saliva artificial mas siempre lo mejor va a ser si posible estimular la glándula salival ok siempre digo que la saliva artificial es como una bengala como dice bengala lo paciente no puede caminar y usa bengala entonces me gusta enseñarlo a caminar nuevamente sin ser necesario la bengala muy buenas muy buenas preguntas Atilio me gusta mucho los colegas aquí con nosotros hoy aquí lo que estamos viendo muy en Brasil y no sé si es lo mismo en Venezuela muchos pueden que hacen uso del cigarro electrónico de vape y el vape que está reduciendo el flujo salival que está alterando el microbioma salival entonces está colocando nuestros jóvenes en mayor riesgo de enfermedad también entonces por eso que hablo el exame salival es importante en todas las edades desde los más niños hasta los jóvenes hasta los más viejos con lo lindo de lo que has hablado desde las edades tempranas poder diagnosticar a ese joven a ese niño y poder ver si ese niño puede ser diabético hipertenso y una cantidad de problemas o sea fíjense lo bonito que tenemos por delante de hacer una odontología predictiva y lo más importante Atilio es siempre practicar la odontología baseada en la ciencia esto es mi misión de trazer y por eso que todo que traje hoy es baseado en la ciencia en la evidencia científica y hoy tenemos esta conexión de la ciencia en la práctica clínica y con la saliva conseguimos la previsibilidad como Atilio dice ahora podemos mantener nuestros pacientes en salud podemos saber el riesgo de nuestros pacientes de tener las enfermedades y también predicar el futuro digo que el análisis salival es un check up de la salud en presente en el futuro bueno el doctor el del el del Juan Wei es el doctor Irwin Molina bienvenido doctor bienvenido doctor Irwin que es la pregunta doctor Molina Irwin un placer y también Sonia coloca acá el mundo de la microbiota muy interesante muy interesante porque escuchamos de los microorganismos cuando son asociados con la enfermedad y la verdad es que los microorganismos son esencial para la salud también entonces tenemos que cuidar para el equilibrio de nuestra microbiota oral y nosotros dentistas odontólogos hoy conseguimos hacer eso muy mejor con la análisis salival con certeza ya tenemos la análisis del microbiota salival molecular en la práctica clínica y también muy importante cuando usted hace el análisis del flujo salival no precisa comprar ningún teste nuevo vaya a ser con las herramientas que tienes en su práctica clínica vais ver que un paciente con hiposalivación hay más riesgo de tener un desequilibrio microbiano porque la saliva me gusta decir hablar que es como un enxaguante oral natural entonces la saliva hace la limpieza de la boca también la saliva tiene propiedades antimicrobianas mira entonces antifúngicas antiviral antibacteriana hay enzimas con estas funciones en la saliva por eso que un paciente con hiposalivación está en mayor riesgo de tener desequilibrio microbiano y consecuentemente las enfermedades más prevalentes de la cavidad oral como la carie la enfermedad periodontal que son asociadas con disbiose con certeza concordo estoy de acuerdo Sonia que el mundo del microbiota es muchísimo interesante y también como un factor predictivo nosotros acá en Brasil tenemos un estudio que compartilo con usted que acabamos de enviar para publicación que avaliamos el microbioma salival de las mamás de las mães de hijos con fenda labio palatina con el palato no se cierra si fenda labio palatina si investigamos la microbiota de las mamás de los bebés con fenda y controles y vimos que el microbioma de las mamás era diferente mostrando un posible papel del microbioma oral de las mamás como precursor de esta alteración en los niños mira que importante lógico mostramos como una la primera evidencia ahora vamos a investigar más y más más acá mostra el poder de la microbiota y su asociación con salud y enfermedad pero me siento muy feliz de estar juntos hoy y a todos los presentes agradezco muchísimo que estamos juntos y no sé si se dice si está correcto en espanol mas saiban que pueden contar conmigo estamos juntos y estoy siempre abierta a colaborar a contribuir espero en breve termos más odontólogos de Venezuela de Colombia de toda la América Latina en nuestra comunidad Saliva Pro y realmente trazendo la saliva para su práctica clínica bueno doctora primero agradecerle nuevamente esta bella ponencia esta bella clase que nos ha paseado por este mundo tan hermoso de la saliva la importancia yo cuando hablamos del tema quise ponerlo bueno la saliva como medio diagnóstico en odontología pero no solamente en odontología es en medicina también y hoy en día por eso decía muchos médicos acá han venido a pedir pues estos análisis y nosotros mejor que nadie podemos interpretar lo que está en la boca en la cavidad bucal y hacer ese análisis de cuando por lo menos con el aparato de silja que para mí es una herramienta fenomenal donde allí pues uno puede ya elaborar un informe cuando hay esa leucocitosis salival o hay una leucocitosis baja o hay sangre en saliva y oigan sangre que no se ve pero que la detecta el aparato y que eso nos está indicando procesos inflamatorios antes de que usted los pueda ver la previsión estos temas tan bonitos que queremos seguir divulgando y que cualquiera de ustedes que tenga un tema tan bonito como este lo que pasa es que hoy tenemos una invitada de lujo como la doctora Débora de verdad es una de las pioneras en el estudio de la saliva y honor a quien honor merece más bien todos somos sus alumnos estamos aquí para aprender y fíjese que tiene un tiempo preciado pero nos ha regalado parte de ese tiempo de ese conocimiento y yo le agradezco muchísimo infinitamente que nos haya formado y que podamos hacer las alianzas inclusive para Colombia para México que está Salma allá Salma le tengo un aprecio un cariño una mujer estudiosa una chica que tiene un mundo con lo que es la odontología integral yo estoy aquí luchando en Venezuela para crear la sociedad venezolana de odontología y medicina integrativa porque esto es un problema de todos de todos aquí tiene que ver la odontología y la medicina van de la mano yo tengo una foto que el próximo y cuando me toque a mí la voy a colocar donde sale el presidente de la asociación dental americana y de la generación médica americana dándose la mano y llegando a un acuerdo mutuo para que las próximas generaciones de las universidades en conjunto como medicina y odontología integrativa empiecen a abordar desde la boca hasta todo el cuerpo humano entonces a mí me repos darles las gracias a todos los presentes si hay alguna otra pregunta aprovechen damos cinco minutos más para que el que quiera con mucho gusto le voy a uno con los otros esto es muy importante porque lo que se beneficia el máximo es nuestro paciente y para nosotros es por eso que estamos acá por eso es que somos odontólogos para elevar más saliva y hoy está claro como usted habló muchísimo bien que la boca está conectada con el restante del cuerpo hay un cientista médico del século 18 el nombre Tuvia Coy que dice si el cuerpo humano es como una casa la boca es la puerta de entrada de esta casa enmarca todo enmarca todo es eso mas entonces agradezco a todos me despezo y digo conten conmigo estoy a disposición coloquei mi Instagram dentista cientista sejam todos muy bienvenidos y en breve estaremos juntos ¿no? Atilio vamos a planejar los entrenamientos saliva pro en Venezuela Colombia México por toda la América Latina con certeza vamos juntos llevar más salud para nuestros pacientes Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines Línea Aérea de los Odontólogos de Venezuela Sinergia Dental Instituto un espacio para la ciencia La Plana Boloña Estética Dental Avanzada Saliva Pro Laboratorio de Diagnóstico Salival Amolca Editorial Médica y Odontológica para una práctica exitosa Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño Docencia, Investigación y Divulgación Científica Biodent Centro de Odontología Integrativa Educo Virtual Educación Continua en la Red Odontología Neurofocal La Relación Directa Boca-Cuerpo Clínica del Sueño y Terapia Respiratoria Sleep Care Cuidamos tu sueño Bueno, no lo sé que estamos tratando de allí Eso no es para ningún paciente Como acuerdo Es una edición Es una edición En el самое que tenemos que hacer